Luego de que la Defensoría del Pueblo emitiera un informe en el que se ponía de conocimiento que el Gobierno Regional de la Libertad no contaba con una ordenanza que declare de interés la Ley contra el Hostigamiento Sexual Laboral, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción de Empleo elaboró el proyecto de ordenanza y este ha sido aprobado. Entre los puntos abordados se encuentra la formación de un comité para dar lucha al problema. Es un proyecto de ordenanza regional que declara de interés regional la prevención, atención, protección de las personas frente al hostigamiento sexual laboral y crea el Comité Regional Coordinador para la Prevención y Atención y Protección frente al Hostigamiento Sexual Laboral en la región La Libertad. Esto básicamente en atención a un informe realizado por la Defensoría del Pueblo en donde hace una evaluación a 25 gobiernos regionales y entre ellos se concluye que el Gobierno Regional de la Libertad es uno de los gobiernos regionales que no cuentan con lineamientos y tampoco con una ordenanza que declara de interés. Asimismo, este comité que se está proponiendo de la creación está integrado por representantes de la Gerencia de Salud, Educación, Trabajo, de la Autoridad Policial, así como un representante del Consejo Regional de la Mujer y de la Mesa contra la Lucha de la Pobreza. Entonces, es un comité que tenemos 60 días para poder implementar su reglamento y en función a ello establecer un plan de trabajo. La gerenta de Trabajo y Promoción de Empleo, Jacqueline Bustamante Fernández, señala que en lo que va de su gestión se han presentado cinco casos de hostigamiento sexual laboral en la región liberteña. Estos han sucedido en empresas privadas. Tenemos en lo que tengo dentro de la gestión, en la gerencia de trabajo, a través de la subgerencia de inspección, han comunicado que existen cinco casos, comunicaciones recibidas, las cuales han sido trasladadas a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Intendencia Regional de la Libertad, a fin de que pueda continuar con la investigación correspondiente. Ante la problemática, Bustamante indica que se están realizando talleres de prevención, pero puntualiza que el comité a formarse establecerá el plan de trabajo para dar soluciones precisas. Tenemos ya, se está desarrollando el trabajo de prevención a través de la subgerencia de derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo, pero además tenemos este comité, tiene que elaborar justamente las estrategias para promover la prevención. Dentro de estas estrategias ya estarán consideradas dentro del plan de trabajo, una vez reunidos, acreditados, todos los integrantes, se establecerá ya el plan a trabajar. La gerenta también comenta que existe un comité intergubernamental a nivel nacional, que promueve y vela por el programa Trabajo sin Acoso dentro de las instituciones públicas y privadas en todas las regiones. En realidad el comité intergubernamental es a nivel nacional, está integrado por gobernadores regionales, lo preside la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. En la última reunión o sesión que han tenido, el mes pasado, ellos han aprobado la implementación progresiva en todos los gobiernos regionales o las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, este programa denominado Trabaja sin Acoso. A través de este programa, que cuenta con dos componentes, es que se va a ver en función al personal que se cuenta, a la infraestructura que se cuenta, a cuál de estos dos componentes nos podemos adecuar las direcciones o gerencias regionales a nivel nacional. Por último, Bustamante manifiesta qué es lo que debe hacer todo colaborador que sienta hostigamiento laboral. Bueno, inicialmente quienes se sientan afectados con algún tipo de denuncia, hacer su denuncia directamente ante la Oficina de Recursos Humanos de su institución o empresa y en el caso de no tener ninguna respuesta, también pueden acercarse a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Libertad, a la Subgerencia de Derechos Fundamentales, estaremos brindándole el apoyo, la asistencia técnica legal de ser necesaria o generar a través de la subgerencia de inspección, si es que somos competentes, las órdenes correspondientes o la comunicación a ZUNEFIL. Cabe mencionar que el proyecto de ordenanza regional que declara de interés regional la Ley contra el Hostigamiento Sexual Laboral fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria del Consejo Regional La Libertad. Gracias por ver el video.